Ahí está, ahí está, y dice Voy rimando, cantando, improvisando, letras uniendo Como si tuviera una pistola de pega Pero no tengo ni pega, ni calabón, ni martillo Por eso te lo estoy cantando al oído Oye, escucha mi canción Improvisando al garete letra por letra Voy uniendo poco a poco con suerte Sin memoria no me falla hasta la muerte Así que esta canción se la dedico a mi hermana A M A N D A Así que ponte a gozar, a brincar, a bailar Como tú lo quieras expresar Recuerda que la sangre latina empieza a correr La afroamericana también por ahí Así que suelta las caderas negras Dale, dale, menea, 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 menea Así que esto es un reggae para ti Un rap como le quieras llamar Improvisado desde aquí Para ustedes, cantando para que todos puedan reír Así que a bailar, a gozar Un minuto y veinte es más allá Vamos a bailar, a improvisar A bailar, a improvisar